Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnick. Telemundo te trae lo mejor en deportes. Estamos en la búsqueda de corresponsales en el área de Denver. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Hola a todos, estamos desde los Juegos de Fútbol. Queremos invitar a todos que escriban a sus hijos y los apoyen para que practiquen deporte. Aquí desde Santa Fe, en Denver. Saludos. Gracias por el reportaje. Te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí. Disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.